La oradora de la casa Nancy Pelosi invocó a la familia de la primera dama Melania Trump para criticar el plan de inmigración del presidente Trump. Pelosi dijo el miércoles que la propuesta de inmigración basada en el mérito de Trump está destinada a hacer que América sea blanca de nuevo. No sé si el mérito contó cuando la familia de su esposa entró en el país, dijo Pelosi en un evento del Commonwealth Club of California en San Francisco. No sé. Tal vez sí. Que Dios los bendiga si lo hizo. Pero él llama a esa migración en cadena, de la que quiere deshacerse. Trump dio a conocer su plan de inmigración a principios de este mes que priorizó la inmigración basada en mérito sobre la migración en cadena, lo que significa que la administración daría una mayor prioridad a los inmigrantes altamente calificados. Los padres de Melania Trump, Amalia y Victor Knaps, se convirtieron en ciudadanos estadounidenses a través de la migración en cadena. Los padres de la primera dama se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en agosto a través de la migración en cadena. El abogado de Victoria Malija Knaps dijo que la pareja, que anteriormente vivía en Eslovenia, fue patrocinada por su hija y luego una vez que tuvieron la tarjeta verde, entonces solicitaron la ciudadanía cuando eran elegibles. Para obtener la ciudadanía, los residentes permanentes legales están obligados a vivir en los Estados Unidos continuamente y mantener sus tarjetas verdes durante al menos cinco años. Melania Trump dijo en octubre que cree que los inmigrantes deberían ser capaces de llevar a sus padres a los Estados Unidos como lo hizo, pero también necesitan ser investigados. La oficina de la primera dama no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de la Washington Examiner.